La necrosis hemorrágica viral es una enfermedad altamente contagiosa que afecta no solo a conejos domésticos, sino también a conejos salvajes. Estos últimos están viviendo una situación excepcional y crítica en zonas como Cádiz, donde todos los días es usual encontrarse escenas como la que estáis viendo, animales muriendo, agonizando al borde de la carretera. Cabe destacar el papel fundamental que juega la caza como principal herramienta de control poblacional.